Te amo, te lo prometo, te lo prometo, siempre te amaré, todo empezó, todo empezó como míos, te conocí por el Face, ok, me enamoraste, me enamoraste mucho, te amo de verdad, sabes, me robaste el corazón, eres esa chica que yo siempre busqué, te amo y siempre te amaré, por eso esta canción me nació desde el corazón, quiero que escuchen todos y se identifiquen con ese tema. Todo empezó, solo como amigos entre tú y yo, solo como amigos, nos conocimos más a fondo del corazón, simplemente no me alejaré de ti, aunque pasen miles de cosas entre nuestra relación, entre nuestra relación. Extraño que cada día más y más y no sé qué puedo hacer si tú no estás aquí, yo te amo, yo te quiero, no quiero perderte, te conocí un 2 de febrero, me enamoré de ti, todo empezó solo como amigos, pero terminamos siendo enamorados, somos enamorados y voy río recordando, no puedo olvidar, no puedo olvidar todo lo que pasamos, vivimos momentos tan hermosos que nunca olvidaremos, eso nosotros lo llevaremos dentro del corazón, porque yo canto pura inspiración, yo no soy ese chico perfecto, pero intento hacerlo, intento hacerlo para ti, baby, para ti, baby. Todo empezó, solo como amigos entre tú y yo, solo como amigos, nos conocimos más a fondo del corazón, simplemente no me alejaré de ti, aunque pasen miles de cosas entre nuestra relación, entre nuestra relación. Le pido a Dios que te proteja y te cuide, que si algún día yo me voy, no estaré para cuidarte, pero tenlo en tu mente que te prometí amarte por siempre, quererte por siempre, y no, no me quiero separar de tu lado. Le pido a Dios que te proteja, aunque yo no sé, aunque yo no esté contigo, pero quiero que tú seas muy feliz, aunque no sea a mi lado, a mi lado, a mi lado, baby, baby, aunque no sea a mi lado, yo quiero que tú seas muy feliz, quiero que tú seas muy feliz, muy feliz. No sabes cuánto te amo, no sabes cuánto te quiero, de todo lo que por ti yo estoy sintiendo. No sabes cuánto te amo, no sabes cuánto te quiero, de todo lo que por ti yo estoy sintiendo. No sabes cuánto te amo, no sabes cuánto te amo, no sabes cuánto te quiero, de todo lo que por ti yo estoy sintiendo. Gracias.